Música No se vende, la patria no se vende, la patria no se vende Si te metes con nosotros, que el quilombo se va a armar También tenemos que ocupar las calles para decirle no a todas estas medidas Que golpean netamente al pueblo trabajador Hoy hay hambre, hoy hay miseria, hoy hay personas y decenas de trabajadores sin trabajo Y eso va a salir, 10 días más, 15 días más, cuando comiencen las clases Esto va a terminar siendo las calles minadas de pueblo ¡Pueblo unido jamás será vencido! ¡No queremos dictadura! El hambre está apretando, la crisis nos está pegando muy fuerte a los que menos tenemos Y ante esa situación nos revelamos Nos revelamos porque ya falta dos meses y nuestros hijos tienen que ir a la escuela Y hoy por hoy no tenemos las cuatro comidas que tendríamos que tener Estamos comiendo salteado, salteado, porque no nos alcanza ¡No, no, 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 no! Gracias.